¿Qué pasan la gente? ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón Soy arroba chaspi en Twitter, por si es que no me sigues en mi Instagram, en mi Twitter y en todas mis demás redes sociales Y bueno, es momento de un nuevo video Y se me ocurrió que ya que está muy cerca la Navidad y que está muy de moda una cuestión ahí que les voy a enseñar a hacer Vamos a hacer un DIY o tutorial o como le quieran llamar Y el día de hoy les voy a enseñar a cómo ponerse la barba brillosa Si, en Estados Unidos o en Europa o la verdad es que no sé en qué raro lugar se puso de moda la barba brillosa con diamantina Glitterbeard, Glitterbeard Y ciertamente me parece una cosa bien loca y bien rara He aquí las cosas para las que te van a servir en la vida Puedes servirte para fotos Una fiesta de Halloween Una fiesta de Navidad Si, porque vas a parecer un Santa Claus o alguna cosa muy rara o una esfera Depende de que tan gordo estés Y nada más Y aquí está el DIY de cómo ponerte la barba brillosa Acabo de romper mi memoria Lo primero que necesitarás es diamantina de cualquier color que tú quieras Mucha gente usa la azul, yo usaré la roja y la dorada Y ahora aquí depende de para qué la vas a usar Si la vas a usar solamente para fotos Te recomiendo que utilices crema corporal con brillitos si es posible Puedes utilizar algún otro tipo de crema que haga que las cosas se te peguen a la barba Incluso puedes usar el semen de tu pareja, no, no es cierto Pero si vas a utilizar esto para una fiesta o algo que dure más tiempo Bueno, te recomiendo que utilices vaselina Ya que eso va a hacer que se quede en tu cara mucho mucho rato O puedes utilizar pegamento o alguna cosa así Esto es como hacer un volcán de papel maché en la primaria Solo que con diamantina y en tu barba Ahora sí que vas a brillar en sociedad Qué machista Ya, saliéndonos un poco del personaje Vamos a hacer esto que se llama glitter challenge Y bueno, básicamente es poner diamantina en tu barba Gran ciencia no es Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de crema en tu barba Para que esto se pegue Y debes tomar la gran decisión de si lo vas a hacer o no en este momento Porque una vez que pongas la diamantina No hay vuelta atrás amigo Ahora te sugiero que pongas algo en tus rodillas Porque esto va a ponerse desastroso Y como pueden ver ya tengo gran parte de la barba roja Y brillando Quitamos los excesos Y me siento como Yuya Dios, esto es un desastre Vamos a colocar un poco de la diamantina dorada Para que pues las esferas doradas de navidad no se sientan mal Van a estar celosas de nosotros Ponemos un poco en la mano Y ponemos en la barba Realmente no hay gran ciencia para cómo hacer esto Simplemente Lo haces y ya Bien, ahora necesito un espejo porque estoy utilizando la cámara como espejo Por si no se habían dado cuenta Iré a verme al espejo, quitarme los excesos y quitarme todo esto de la mano Ya vuelvo Y bueno, como pueden observar ya está la barba con glitter O con diamantina O con brillitos O barba brillante O como le quieras decir Esto es perfecto para que la gente se ría de mí Dios mío Porque hago estas cosas Ok, debo decir que al parecer tendré que rasurarme ahora Porque esto es un poco imposible de quitar No, la verdad es que esto fue una excusa para poderme rasurar Y bueno, ahora lo que procede es tomarte una grandiosa selfie Y gracias por haber visto este video Mi nombre es Alberto Alarcón Síganme en mis redes sociales como Ya que, bueno, yo soy Shaspit Y suscríbete al canal si no lo has hecho Siempre estoy haciendo estupideces O grabando tops O noticias O lo que sea que se me ocurra Yo te veré en el siguiente video Sí Mi baño ya quedó como Una esfera navideña Y brilla más que una estrella Pero olvide mencionar que lo primero que necesitas Es una barba Y si no tienes barba Pues Lamento informarte que No la vas a tener Claro, a menos que tengas menos de 16 años Existen cosas que la gente te dice Para que te crezcan la barba Pero ciertamente no funcionan Si no está en tu genética No lo está Hay cremas que hacen que la barba se vea más oscura Y parezca que tienes más Si es que tienes poca Pero si no la tienes Pues no, no se va a poder Por más que te embarres el chile de tu amigo Eso suena muy mal Por más que te embarres el chile Sigue sonando mal Tampoco va a funcionar Rasparse Ni No sé Cualquier estupidez que te digan Ponerte al colo Yo qué sé Si no está en tu genética No lo está Y si es que a tu amigo le empezó a crecer Cuando hizo eso Es porque era el momento de que le creciera Y la verdad es que a mí no me crece demasiado Digo Tengo un Hueco aquí No sé Crece raro Pero Es lo que tengo Y bueno es que Sam Pepper Siempre hace este tipo de videos Haciéndole bromas a sus amigos Pero la razón por la que la gente explotó Es por el tipo de broma que hizo esta vez Y es que esta vez fingió Que lo estaban secuestrando a él y a él